¡Miss Perú! Kiera Villanella está dejando el nombre del Perú en alto en el Miss Teen Universe 2023. La hija de Keiko Fujimori desfiló en un hermoso traje de noche. Ante la mirada atenta de los invitados al certamen de belleza. La primera competencia antes de la final fue en la categoría mejor pasarela donde Kiera se llevó el título. ¡Miss Perú! Kiera se mostró emocionada por el triunfo y sus compañeras no dudaron en abrazarla. Este 26 de noviembre es la final del certamen y solo una será la ganadora. ¡Hola Budi! ¡Dale hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Estoy aquí con... ...Saf Africa... ...Brazil... ...Pilipides... ...y ahora estamos listos para la entrevista. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!